María José Suárez ha contado todo sobre la infidelidad de Álvaro Muñoz Escasi. Ha aclarado cómo eran sus relaciones íntimas y también los gustos del jinete. Os lo voy a contar todo, pero antes se viene para estar al tanto de la última hora de este salseo que se viene fuerte. Para empezar, quiero leeros en comentarios qué versiones creéis, la de Escasi o la de María José Suárez. Os lo cuento todo. María José ha negado tener una relación abierta con Álvaro Muñoz Escasi. Y también ha desmentido que haya habido algún momento en el que ellos dos hayan mantenido relaciones con una tercera persona. Esto es porque en los últimos días han aparecido amigas de Escasi que aseguran haber tenido relaciones con María José y Escasi a la vez. Para mí hay una mentira súper evidente de Escasi. Él decía que no consideraba infidelidad lo de Valery porque llevaba meses distanciados. Pero es que claro, si nos vamos a la hemeroteca se descubre que miente. El 20 de mayo estaban consiguiendo una entrevista al diario Última Hora de Mallorca diciendo que estaban súper felices, súper enamorados, que decías casi que María José era la mujer de su vida. Y el 23 de mayo es cuando él tiene ese encuentro con Valery. O sea, pasamos de meses a tres días. Ese mismo día que tiene encuentros con Valery, María José algo sospecha. ¿Por qué? Porque ella de pronto llamas casi y le dice que está en un coche, pero ella no se lo traga. Le vuelve a llamar, en esta ocasión por videollamada, él coge el móvil por error y de pronto ya ve que está en su casa. O sea, él se inventa una súper excusa, decía que estaba haciendo un viaje al norte y que de pronto pues había vuelto a casa porque se le había olvidado coger una chaqueta. Ya claro, te marchas una hora de trayecto y luego vuelves otra hora para coger una chaqueta, ¿no? Cuando se supone que estás forró y podrías comprar una chaqueta de fara en cualquier sitio. Evidentemente, María José no se traga esto y ahí es cuando comienza una crisis gorda entre ellos, que es cuando ella da unas declaraciones a la diciendo que estaban en crisis. Aún así, él se empeña en ir al crucero y es a la vuelta del crucero, ese famosísimo crucero, cuando el 20 de junio ella recibe un mail de Valery diciéndole, ¿te acuerdas del día del abrigo? Pues ese día estaba conmigo. Valery le cuenta todo sobre su encuentro a María José, incluidos los gustos que tiene íntimos. Es casi le dice, pues no me esperaba esto. Es verdad que María José reconoce que es casi le había confirmado en alguna ocasión que él se había acostado con mujeres y hombres y con todo tipo de personas. Pero ella pues creía que era una broma y entonces le sorprendió porque decía que no reconocía a la persona con la que había estado intimando durante los últimos años. Además, lo que más le fastidió a ella es que Valery le reclamaba dinero, 1.500 euros por sus servicios. María José llamó a Scassi y él zanjó su deuda con Valery. Incluso le dieron 250 euros de propina, pero ella a raíz de ese momento no quiso saber nada más de Scassi, porque además dice que durante los últimos años había recibido muchos mensajes de chicos que decían haberse acostado con Scassi y ahora ella pues dudaba de todo. A ver, el tema de Ibabuk, pues ella siente que Scassi la estaba utilizando para limpiar su imagen y entonces ella se puso en contacto con Ibabuk para avisarle de las cosas que hacía Scassi. Básicamente no de las cosas que hacía Scassi de manera libre y soltero, sino de las cosas que hacía estando con ella como pareja, que es lo gordo para que ella estuviese al tanto, porque lo que hago una persona cuando está soltero, ¿qué más nos da? Dicho esto, ¿a quién os creéis? ¿A Scassi o a María José Suárez? Os lo veo en comentarios, seguidme para más salseo.